muy buenas noches a todos, buenas noches, muchas gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy, estamos de nueva cuenta en una emisión de Arenaluchas, la verdad muy contentos de poder platicar con todos ustedes de nueva cuenta en esta emisión, agradeciéndoles todo el apoyo que nos brindan a este proyecto, que la verdad ahí vamos creciendo poco a poco, y también recuerden seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, y TikTok, así síganos en todas las redes, aparecemos como Arenaluchas, por ahí este, ya estamos checando, chequen todas las publicaciones, todo lo que hacemos, suscríbanse al canal de YouTube, y pues bueno, antes de presentar a nuestra invitada, les cedo la palabra a una integrante del equipo de Arenaluchas, Silvia, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches a todos aquellos, nuestros seguidores de Arenaluchas, pues muy contenta de que ya estamos otra vez aquí, viernes, con alguien que es súper especial para nosotros, que, bueno, ahorita que la conozcan y ya nos empiece a contar un poco más de su vida, es una gran persona, y este, está pasando, estaba pasando por una dificultad, bastante difícil, yo creo que tenemos un excelente invitado, y yo creo que nos vamos a divertir mucho el día de hoy, y pues yo estoy muy contenta, ando un poquito, este, con un poquito de gripa, no coronavirus, ¿verdad? Pero este, pues aquí andamos, ¿no? Este, la semana pasada no pude entrar por algunas cuestiones de trabajo, pero bueno, ya voy, ya estoy con ustedes aquí, ya saben, envíenos saludos, saluditos para toda la gente, cumpleaños, quieren mandarles saludos a nuestra invitada, también aquí vamos a estar esperándonos. Así es, y pues, sin más que decir, presentamos a una gran luchadora, con gran experiencia, no solamente aquí en el sureste de México, sino también en el centro y otras partes de la República Mexicana, una luchadora que la verdad se la ha visto difícil en su largo traye, en su larga carrera, pero también todo eso ha sido parte para que dé tantos frutos, para que tanta gente la siga, para que tantos aficionados sean sus fanáticos, y estoy hablando de Dark Queen, Dark Queen, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, querido público, Silvita, buenas noches, un placer verlos, saludarles, y pues dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad, y aquí, pues aquí estoy para lo que gusten y manden, pues, usted dele, jovenazo. Perfecto, perfecto, bueno, pues, diciéndole al público, como lo comentaba Silvia, si hay comentarios, preguntas, lo pueden hacer, en lo que vamos llevando la plática, y para empezar, Dark Queen, vámonos al inicio, al origen de todo esto, ¿de dónde surge el amor por la lucha libre? ¿En qué momento le nace este gusto por este deporte? Como siempre he dicho en mis entrevistas, todo esto se lo debo a mi sagrada madre, que Nuria esté, porque ella nos llevaba domingo a domingo, cuando había lucha en el Palacio de los Deportes, yo era muy pequeñita, hace un titipuchal de años ya, este, yo veía a los luchadores, y como todo niño, me subía el ring, llegaban los luchadores, y la foto con ellos, me cargaban, y yo bien fascinada, yo decía, un día voy a estar ahí, y este, mi mamá se reía, y decía, y chamaca, tú estás loca, este, luego llegaron las mujeres a luchar, doña Irma, y doña Lola González, y ese día quedé impactada, a los siete años de edad, dije, yo voy a ser luchadora, me cueste lo que me cueste, y me peguen, aunque me corran de la casa, yo voy a ser luchadora, y afortunadamente, abrió una puerta con el maestro del ring, a los dieciséis años, empecé a entrenar luchas, y me costó una madriza, la verdad, soy honesta, a mi mamá, como acá en provincia, es muy difícil que una mujer haga lo que ahorita las mujeres hacemos, y ella decía que eso era para hombres, y bueno, fue un show, la cosa es que, pues me tardé un buen entrenando, y pues me aferré, no me importaron los golpes que me daba, los regaños, las encerradas, yo me escapaba por la barda de mi casa, dejaba mi ropa en el gimnasio, ahí la lavaba, y ahí, yo cada vez que podía, yo ahí estaba, y créeme que es algo tan bonito que no lo cambiaría por nada, porque quien sube a un ring de lucha, es este, es una droga para uno que tiene años ya en esto, no lo puedes dejar, mira que mi cardiólogo me dijo, usted ya no va a luchar, señora, ya, olvídese de la lucha, me olvidaré de luchar, pero de la lucha no, entonces, este, son, son, este, cosas impactantes que pasas ahí, conoces demasiada gente, haces muchos amigos, una de esas cosas que te estoy diciendo ahora que me pasó lo del infarto, este, ahí reconozco que el público no nada más te quiere como luchador, te ama como ser humano, está contigo en las buenas y las malas, y pues, créeme que a raíz de de ese amor que le tengo a la lucha, yo conocí mucha gente, y aquí sigo dándole las gracias, y pues, ¿qué te puedo decir? Perfecto, perfecto, gracias, por aquí tenemos el primer saludo de Sergio Romero, Sergio Romero, don Sergio, saludos y gracias por vernos. Saludos, don Sergio, un abrazo, un abrazo y un beso a Sergio, chico, también. Así es, también saludos al Junior. Adelante, Silvia. Bueno, qué padre escucharle el comentario, la historia, ¿no?, de que tuviste una serie de detalles para poder ser un luchador, ¿no? Y digo, en una parte que te te había tocado, es una parte muy difícil, porque sabemos que entre los ochenta y los noventa, pues, era muy complicado ver a las mujeres en esta, sobre todo en provincia, porque en la Ciudad de México, pues, sí, ya habían algunos, algunas estrellas por ahí. Ahora, cuéntanos cómo fueron tus primeros entrenamientos, a ver, cómo fue, porque tú llevaste la vieja escuela, me imagino, ¿verdad? Tengo la vieja escuela. ¿Cómo es la vieja escuela de la lucha libre? Mira, primero que nada, ¿qué te puedo decir? Quizás me voy a ver este, no sé qué díganos compañeros, pero el que tiene la vieja escuela me va a dar la razón. Cuando empezamos a entrenar, era disciplina. Te quedabas en el ring aunque estuvieras cayéndote de cansancio y muerta hasta que terminaba la clase. Ahí no es que ya me voy a bajar porque ya me cansé y ya me voy, no. Ahí te quedabas aunque no hicieras nada arriba del ring. Primero que nada se pedía permiso al maestro si llegabas tarde. Si te daban permiso de subir, subías y no. Definitivamente te quedabas sin entrenamiento ese día porque había un respeto al ring, una disciplina, algo que ahorita pues ya no se ve. Desgraciadamente todo fue decayendo y perdimos los valores de la lucha, el respeto hacia eso que para nosotros es sagrado. Los primeros años de entrenamiento la verdad fueron demasiado duros y cuando presenté el examen eso fue la estocada final porque te esfuerzas tanto cada vez que vas a entrenar que dejas tu vida ahí en el ring y mis compañeros no me van a dejar mentir. Si no te sale algo lo tienes que machacar hasta que quede lo que tienes que hacer. Entonces este pasan los años, pasa el tiempo, presento el examen y todos los maestros se quedaban, los sinodales se quedaban viendo y decían con la cabeza que no, que no, que no y yo al borde de la lágrima porque casi dos años entrenando y te dan la oportunidad de presentar el examen porque a veces yo entrenaba en la mañana y en la tarde porque yo quería con el alma estar parada arriba de un ring y no sabía lo que estaba pidiendo porque primero que nada el día que llegas a un ring te quedas así como que viendo toda la gente y ese monstruo que nosotros le decimos el monstruo de la lucha libre que no sabe si te va a levantar o te va a apagar en un solo instante, ¿no? Entonces yo decía bueno, todo mundo siente bonito, ¿no? Y llega el momento en que después de tanto entrenar y de tantas cosas que aprendí, llega el día del examen y te dicen, yo estaba así como que temblaba, tuve de sinodales, ¿puedo decir? Adelante, adelante. Adelante, claro que sí, no hay ningún problema. Mi maestro fue el rayo vengador, mi primer maestro que tuve aquí en Villahermosa, entre otros estuvo Trueno, los cadáveres, don Pedro, el que pases casi también, el señor cadáver, sus hijos, me dieron mucha escuela y escuela de la brutal. Entonces este, cuando llega el día del examen, mi sinodal fue Flamita, el maestro oro negro, el maestro noruego y quien otro fue, no recuerdo el nombre de la otra persona. Esas personas este, no sé, no se tocaban el corazón. Yo presenté mi examen con los muchachos de Comalcalco, con la mayoría que todavía están vigentes, con ellos presenté el examen y yo era la, bueno, éramos dos mujeres, una licenciada que después del examen desapareció, nunca luchó, no la volvimos a ver, ella pasó el examen igual, pero jamás la volvimos a ver, no sé qué pasaría. Entonces, cuando ya te dicen que sí, sientes la gloria en ti, o sea, sientes bien bonito y dices, no, ya alarme, pero no, hasta que llegas a pisar un ring donde la gente es la que, no sé, sientes horrible, horrible, unos nervios que hasta te dan ganas de hacer pipí a cada rato y no sabes ni por qué, es algo, es algo maravilloso que ningún ser humano que no esté en la lucha ha sentido jamás en su vida. Que ya te vestiste y estás con las ganas de hacer pipí otra vez y, ay, cómo me quito esto y ya voy a subir y, y el día que subí por primera vez, debuté con el maestro Torbellino, el canalla que en paz descanse, el magnífico, fueron mis padrinos, me, me inauguraron esa vez y este, y la verdad fue en Comalcalco también, en un, en una escuela, una escuela fue la, la función y ahí debuté. Y se siente tan bonito el amor que te agarra el público, también hay muchas anécdotas de, de la gente que no te quiere, ¿no? Porque así como hay gente que te ama y gente que te detesta. Ese, ese día de mi debut, un niño se acercó y me, me dio una punzada con un lápiz en la, en la rodilla, que me, me lastimó porque me metió a la punta del lápiz y yo me lo quedé viendo y me dijo el maestro Torbellino, no lo vayas a tocar, no le vayas a hacer nada, súbete, ya me subí y allá arriba me dijo, no, ellos son el mejor público que puede existir, ellos te hacen y te deshacen, el, los niños son el mejor público y le vas a tener respeto desde el día que subas hasta que no vuelvas a subir a tu, a luchar. Entonces, ahí vas aprendiendo, vas aprendiendo paso a paso lo que es el respeto al público, el respeto al ring. Mira, te comento algo que el profe Ray Richard comentó conmigo ahora que estuve en la Ciudad de México, que igual estuve una entrevista con él, se nos ha olvidado el respeto al ring. Ayer, antes estuvo la hechicera con ellos y comentaron ese punto también, de que se les olvida el respeto al ring, les voy a comentar cuál es el respeto que se le tiene al ring. Al ring hay que pedirle permiso para entrar. Primero que nada, te tienes que limpiar los pies. Ese es el permiso que le piden al ring para entrar. Ya no ves a ningún luchador pararse en la ceja del ring y limpiarse los pies y después entrar, saludar al público. No, ya, o sea, ya todo eso se perdió. Se perdió porque los maestros que hay ahora no tienen esa, ¿cómo te puedo decir? Ese tacto de decirles a los muchachos desde que inician. Yo algunas veces di unas clasesitas de lo poco que sé y yo les decía, miren, para empezar, buenas tardes, mi nombre es Fulanita y aquí vamos a empezar a entrenar de esta manera y vamos a bajarnos porque se empieza a entrenar desde abajo. Cosas que ya no se hacen tampoco, todos llegan, se suben y hacen sus maromas y ya. Antes nos entrenaban media hora abajo o si no una hora y después otra hora arriba y cosas que ponte a hacer unos patitos, era que te agachabas y te agarrabas desde la pantorrilla con tus manos y a caminar así. Y que vas a tomar la toma de referi y muchas cosas que ya no se hacen, ahorita entran de lleno, se dan y creo que la vieja escuela se está perdiendo, como se está perdiendo la lucha también. No he entendido ese punto en que la gente no, no tiene respeto ya por el ring. No respeto, les gusta la lucha porque les gusta ser famosos, porque ya se van a las entrevistas, porque ya se van a televisión, a las radios, porque ya les dieron un espacio en AAA, en Consejo Mundial y se olvidan de que el ring es nuestra sepultura, o sea, yo siempre también he dicho esa parte de que a como subimos, tal vez no bajemos, y entonces hay que ver esa parte importante del respeto que se le debe de tener al ring. Muchas veces se burlaron de mí cuando yo en los vestidores juntaba mis manos, agachaba mi cabeza y hacía mi oración para pedirle a Dios que me regresara a mi casa. Como fuera, pero que me regresara. Muchos compañeros, estás loca, ¿qué te pasa? Y así, pues quizás yo soy creyente, y entonces yo esa parte siempre la valoro mucho cuando veo a un compañero hincado haciendo una oración, o cuando se persinan antes de salir, el que es católico lo hace, el que no es católico hace su oración ahí. Pero tampoco ya todo eso se ha olvidado, todo se ha olvidado del compañerismo, todo, todo, todo. Se ha ido perdiendo y hemos estado sepultando la lucha con nuestras acciones, cosa que me atrevo a decir ahorita porque antes me daba miedo, porque el que dirán mis compañeros, el que dirá una persona de Consejo Mundial, una persona de AAA. Tuve los mejores maestros cuando estuve en la Ciudad de México, afortunadamente tuve de maestro al profesor Tony, y con mucho orgullo digo que el maestro Hamada, estuvieron Carlos Lagarte, los villanos llegaban a entrenar con nosotros, el satánico, el pirata Morgan, mucha gente que yo conocí en la Ciudad de México, y que compañeros que estuvieron ahí conmigo, no me dejan mentir, que gente que, gente maravillosa, gente que nunca te va a lastimar, te va a enseñar, porque para eso son de la vieja escuela. Cuando llegué a la Ciudad de México, se me abrió la puerta grande con el paisano Canet, afortunadamente nos dio la mano, pues el tiempo que estuvimos ahí fue bonito, nos dieron trabajo, me fui con otros dos compañeros, este, Fondorma, que en paz descanse, y el siniestro, parece que sí luchaba, o diabólico, no recuerdo muy bien, este, pues sí, te digo, nos dieron, nos dieron esa gran oportunidad, no la desaprovechamos, lo, después llegaron los relicarios, estuvo llegando el maestro oro negro por allá, y así, mucha gente de aquí, de Tabasco, los hermanos de Canet, que es este, el danés, el rey o príncipe maya, y así, o sea, mucha gente, pero te vuelvo a repetir, nos enseñaron la vieja escuela, el respeto, y es que eso ya no hay, ya no hay, ya no hay quien lo, quien lo, quien lo aplique en su clase, ahorita hasta te piden la coca, la cerveza, no sé, que si el taco, entonces, creo que eso se va perdiendo, y le haces un daño al que está empezando, ¿por qué? Porque dice, mañana le llevo una cheva a mi profe, y no pasa nada, ¿no? O le compro dos, tres cocas, y unas carnitas, y no pasa nada, todos esos valores se han ido a la basura, la verdad, y te digo, me daba miedo antes de decirlo, después de que me pasó el infarto, ya nada, me da miedo, ya enfrenté a la peor, ahora sí que al peor enemigo que pude haber tenido en mi vida, que es la muerte, entonces ya ahorita, lo que a mí me digan, me critiquen, no me interesa, mira, se me resbala, no me importa, porque les digo la verdad en su cara, y a cualquiera que se me ponga enfrente, se lo digo, porque ya no hay respeto, es lo único que nos falta, respeto. Muchas gracias, Darkuin, por el comentario. Muy bien, muy acertado lo que dice en cuanto a los luchadores jóvenes, y la pérdida de valores que hay, el respeto hacia el ring, por aquí tenemos un saludo también de parte de Estelar presenta, saludos, dice, saludos amiga, maestra también, es lo que comienza Estelar. Aquí, perdón, no escuché. Estelar presenta. Ah, mi querido amigo Estelar, un abrazote amigo. Darkuin, en ese proceso de tus entrenamientos, ¿sufriste alguna discriminación en el equipo y estabas entrenando? Muchas, aquí en Tabasco sí, mira, afortunadamente en mi vida han habido personas buenas y desafortunadamente personas malas. En mis inicios me cuidó mucho el que en paz descanse igual, Trueno, que fue uno de los cadáveres también en su tiempo, utilizó varios nombres, terminó como Trueno. Él era Pedro Gil, esa persona, desde que llegaba al gimnasio ya nadie me tocaba, pero cuando no llegaba a él, me hacían hacer 500 agachadillas, con el fin de que yo no regresara, me daban unos manotazos horribles, yo llegaba toda marcoteada a mi casa, de la espalda, del pecho, unos jalones de cabello y me tiraban horrible porque todos tenían ese modo operante, diría al de la tele, de que decían, si regresa va a ser luchadora, si no regresa, no. Y yo era bien aferrada, yo regresaba porque, este, no sé por qué me molestaba mucho que me hicieran cosas feas porque yo nunca los traté mal, y el maestro Tomás Aguilar, que en paz descanse me decía, el rayo vengador, no desistas, tú síguele porque vas bien, yo soy el que te doy la última palabra porque al final de cuenta el maestro de equipo yo, que a ti no te importa lo que digan los demás, y así fui superando todos esos miedos, todos esos retos, hasta que ya llegué a la ciudad de México, y ahí estuvo peor la cosa porque me pasó algo bien, el día que llegamos, este, ciertamente, Canet nos abrió las puertas, nos hacen presentar el examen, yo estaba con las chicas ahí, todos los muchachos entrenando a la hora de presentar el examen para poder, se nos abrieran las puertas, y voy corriendo y se hinca un compañero y me pasa así, y yo no metí las manos, o sea, este, el ejercicio ahí era apoyarse de los hombros, y me dice el maestro Tony Salazar, repítelo, lo repetí tres veces, y la cuarta vez es la última oportunidad que te doy, este ejercicio no sale bien, te vas a regresar a tu pueblo, sentí bien feo porque yo dije, si lo estoy haciendo bien, porque de hecho a la pasada me pasaban bien, y yo caía muy bien, pero me faltaba eso, y me dice, no quiero que sea Superman, me dice, me dice así, y en una de esas, ahí iba yo corriendo cuando me acuerdo de lo, de la agarrada aquí, y me paso, y volé más bonito, y caí más bonito, y se te quedas, pero por favor, no sé si son tus nervios, la mala noche de que acaban de llegar, porque el mismo día que llegamos, ese mismo día nos hicieron el examen, entonces, este, o sea, todo eso te llena de miedo, de, no sé, te pasan muchas cosas por la cabeza, pero afortunadamente te digo que ahí en buenas manos, y el señor Manny Guzmán, que también en paz descanse, nos dio mucho trabajo, él era el que nos decía, vas acá, vas allá, y pues aquí estoy, de regreso, pero aquí estoy. Bien, muy bien, gracias, por aquí tenemos otro comentario de Juliet, gran amiga y seguidora, dice, hola, mi gran amiga, un gusto verla y saludarla, de la familia. Familia Frías, los adoro, ya saben, mis niños, besitos a los dos. Adelante, Silvia. Fíjate que escuchaba ya lo que comentabas, ¿no?, acerca de tu entrenamiento, de la vieja escuela, del tema de la discriminación, que es un tema que no se, que no se habla, bueno, se habla más ahora por, quizás por la apertura de los medios, pero yo considero que entre el ochenta y el noventa era uno de los temas muy, muy cerrados, yo creo que la gente ni les pasaba por la mente, o sea, bueno, pues si eres mujer, bueno, pues adelante, demuéstralo, ¿no?, saca todo el poderío. Y yo siempre me he hecho una pregunta que, yo digo, siempre vemos en las, en la, en el consejo, en triple A, siempre vemos los de la capital, y los fuereños les toca mucho trabajo, el de provincia, el luchador de provincia, le toca muchísimo trabajo poder llegar a ese punto crucial, a las estelares, a que, a que los tengan más vigente, ¿qué es lo que lo hace diferente, dar cuenta? O sea, cuéntanos en tu experiencia, ¿qué lo hace que sea aceptado, qué no, o realmente hay muchas barreras por parte de las empresas para que el luchador de provincia no llegue a ser un estelar, o no llegue a ser famoso, tenga que trabajar el triple de lo que le toca al capitalino? Mira, normalmente, si te das cuenta, hay muchas dinastías, esposas, esposos de la, de los luchadores, hijos, entonces, parte de eso le cuesta mucho al, al de afuera llegar y, y, y ganarse un lugar, porque tienes que trabajar demasiado el gimnasio, eh, convencer sobre todo a los promotores, a los de la escuela, eh, Consejo Mundial y Triple A son dos grandes empresas que no, no porque hagas algo bonito ya te van a contratar, no, ellos tienen que ver desde que pisas el ring, como te dije, con el respeto que debe de ser, hasta que finaliza tu lucha, das las gracias, no te pones a agarrarte a trancazos con tu contrario, sino que das las gracias al público, todo eso lo valoran, eh, en cada presentación. Le cuesta trabajo llegar al de provincia, porque, pues, precisamente, vienes de provincia y dices, ¿qué traes? Y aquí está, acá está la escuela original de lucha libre, acá están los mejores maestros, entonces, mucha gente que ha probado provincia, que ha probado allá a la Ciudad de México, y llega a dar clases a provincia, pues, ya el que se va de aquí, ya lleva un poquito de escuela de allá también, y son los que han podido y han logrado, te digo, pero normalmente nos tapa un poquito ese espacio, el que ya eres hijo de, esposa de, binastía de, y que, pues, o sea, no hay un espacio para ti a menos que, pues, yo siempre he dicho, sin el rudo, sin el técnico, no es nadie en el técnico, sin el rudo tampoco, entonces, ahí es donde van escogiendo las partes que se acomoden hacia algo, este, arriba del rim, pero pues es muy difícil, es muy difícil, sobre todo cuando no tienes los recursos, porque a veces también lo económico, ha habido compañeros, yo, gracias a Dios, yo llegué bien, estuve bien, nunca dormí en la calle, pero hubo compañeros y ha habido compañeros que llegan a probar suerte y duermen en las calles, afuera de las empresas, esperando un turno, ofrecen su trabajo hasta de gratis, con tal de que les den una lucha, pero ese es el trabajo más difícil que pasa, tienes que pasar hambre, necesidades, y entonces no te gastas tu dinero, porque dices, si me voy a dar el lujo de irme a un hotel, pues mañana que como, ¿no? Y tienes que ir bien comido en los entrenamientos, porque si no te desmayas, porque no son de dos o tres horas, son cuatro o cinco horas de entrenamiento en un, en una empresa como Consejo Mundial y AAA, o sea, no es nada más de que vas a llegar y ya, y el que ya se quedó, pues tiene que cuidar esa parte de que, de que no se te suban los humos, de que seas humilde, pero no tonto, y así, o sea, es muy difícil, muy difícil, te digo, para el de provincia llegar, y más si no lleva dinero, porque parte importante de, de estar en una ciudad tan grande es la economía, si vas con las manos vacías, pues, lo, a lo mucho que te puedes comer un guarachito, unas carnachitas por ahí, pero, pues, esa no es alimentación. Así es, tenemos ahí otro comentario, otro saludo de parte de José Heredia Hernández, del referee Chompiras, saludos a todos, en especial, a la señora Darkwing, que es toda una guerrera. Gracias, Chompi, te quiero. También Cheyenne, Ruda, hola, gran amiga y compañera, una extraordinaria luchadora, me encantaría ser pareja con ella, arriba del ring. Sí, un saludo a Cheyenne, que la vez que la vez pasada no pudo hacer su entrevista, esperamos que pronto pueda estar con nosotros aquí, tenemos muchas ganas de participar con ella, ¿verdad, Alex? Así es. Amiguita, un abrazo, amiga, un abrazo, ya sabes que se te quiere mucho acá, y estás invitada a mi casita, el día que tú gustes, ya sabes que aquí tienes tu casa, y claro que por supuesto que nada más deja que el cardiólogo me dé vía libre, a lo mejor y si regreso, porque todavía estamos en veremos. No le tiene miedo a la señora, ¿eh? No le tiene miedo. Sí. Ok, gracias. Ya, ya, gracias también a que nos manda saludos, tanto a Silvia como a mí, gracias Cheyenne por el saludo. Gracias. Y bueno, Darkwing, hablando acerca de tu primera lucha, de tu debut, ¿qué pasaba por tu mente minutos antes de entrar al río? La verdad no me pasó nada, nada por la mente, ni me acordé lo que iba yo a hacer. Este, son unos nervios horribles, es este, lo que pasaba por mi mente, voy a salir, no, mejor no salgo, mejor, yo todavía le dije al profesor Torbellino, maestro, perdóneme, pero no voy a salir. ¿Sabes qué hizo el maestro? Y este lo puedo decir, me dio un palmazo en la espalda que todavía me arde. Usted vino a trabajar y usted va a subir a trabajar, porque el noembalde ha entrenado tanto y ahorita me va a demostrar lo que es. Y en ese momento, por mi cabeza pasaron tantas cosas, como una de ellas, el que decía, si me regreso así, mi mamá me va a romper mi hocico, porque ella me decía, te voy a dar permiso que te vayas, pero tienes que demostrar lo que eres. Y no, a la primera lucha no sabes ni para dónde vas a jalar, por dónde vas a salir, y luego te empiezan a decir allá arriba cosas, y el contrario te insulta, y te pega, y te lamenta, y tú no sabes ni qué hacer, porque yo era bien bravísima, y bueno, sigo siendo, ¿verdad? Y de que me mentaba a la madre, y yo me le iba encima, o sea, ya me olvidaba de que era luchadora, y vámonos, pero todo eso me pasó, o sea, yo dije, tengo que... Afortunadamente, el maestro Torbe se sentó a hablar conmigo antes de la lucha, y me dijo, esto es así, 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 así que tú sabes, bajo, le sacas, así me dijo, porque es tu palabra, bajo, le sacas, le digo, sí, sí, le voy, voy a entrar, y pues sí, ahí, ahí estuve temblando de miedo. Muy bien, sí, pues al final de cuentas, es tu debut, es la primera ocasión, tanta preparación que tienes para tu primera lucha. Y creo que a todos nos pasa, a todos, a pesar de que fuera la primera lucha, a estas alturas de mi vida, y todos me van a decir que sí, vuelves a subir a luchar, y minutos antes de luchar, te pasa lo mismo que te pasó la primera vez, ¿por qué? No lo sé, pero es un, un, una taquicardia, no sé, algo así, este, espeluznante, y una vez que sales, como ya se acabó Ceci Ricardes, entra a Dark Queen, se te olvida que eres tú, y el personaje es el que interactúa, y el que mienta madre, el que te pega, el que te insulta, pero es algo tan bonito, porque es una diversidad de cosas que no sabes ni, ni cómo explicarlas, va a ir. Así es, ¿cuánto tiempo tardaste Dark Queen, entrenando para tener tu primera lucha? ¿Cuánto duró ese entrenamiento? Un año, ocho meses, exactamente. Un año, ocho meses, bueno, después de, de entrenar para el examen, fueron, fue un año, para mi primera lucha, un año, ocho meses, y exactamente al año, ocho meses, después de mis tres luchas de aquí, salió la oportunidad de irme a México, y me fui. Muy bien, muy bien, gracias, adelante Silvia. Pues qué padre, fíjate que yo te iba a preguntar, bueno, tú nos comentaste sobre lo difícil que es para la Ciudad de México, el nombre de tu equipo, cómo surgió tu equipo, quién te dio tu nombre, tú te lo imaginaste, lo dibujaste, porque digo, de repente la gente aquí, de las que hemos entrevistado, nos dicen, no, pues Julano me ayudó, o traía este nombre, y de repente me lo cambiaron, a ver, cuéntanos esa parte de tu equipo. Resulta que yo ya andaba luchando como Kira la hechicera, el maestro Tomás Aguilar me dio ese nombre, porque yo no sabía cómo, y me pregunta, ¿qué te gusta? ¿Qué tal eres? O dime qué es lo que más te gusta hacer, o te gusta la naturaleza, el oscuro, lo blanco, y ya le dije, a mí me gustan las brujas y todo eso. Entonces me dice, oye, te quedaría bonito, aquí hay una revista donde encontré un nombre que se llama Kira la hechicera, pero a mí no me gustaba el de Kira, y le digo, pues déjenle una más en hechicera, pero en mi primera licencia la salió como Kira la hechicera. Llego a la Ciudad de México y luché muchos años así con ese nombre, pero por cosas del destino me tengo que regresar a Villahermosa. Dejé de luchar un tiempo, mi mamá se enfermó, y pues me dice el Full Bad Junior, este, le digo, oye, ¿qué nombre estaría bueno para que yo regresara? Estábamos haciendo la campaña de Pepe Fuentes, igual en paz descanse, y yo quería, pues, este, un nombre, y pues no sé, dice, pero ahorita le buscamos, y estuvo, busque, 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 dice, ¿qué te parece Dark Queen? ¿Qué significa? Pues significa Reina Oscura o Reina de la Oscuridad, le digo, me gusta más Reina de la Oscuridad porque está en español, yo soy mexicana. No, pero es que hay que innovar, dice, ya son otros tiempos, y ya sabes, este, los chamacos que ellos piensan diferente a uno. Le digo, pero si suena bonito Dark Queen, le digo, fíjate, sí, 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 y cuando me preguntan, pues ya le digo que es verdad, sí, yo así bien pueblerina, igual, y este, y pues afortunadamente él fue el el padrino de este nombre, y toda la vida se lo voy a agradecer, porque también este nombre como el de la hechicera me me dio mucho, y tengo muchísima amistad con Juanita la la hechicera, y hace un año estuve por allá en su casa, platicamos, y dice, no me vas a demandar porque este, yo traigo tu nombre, no, pues este, ya te lo dio la empresa, no, ella luchaba con otro nombre, pero pues te digo, pues te vienes de allá y pues no puedes, no sabes que había que registrar el nombre para que no te lo quitaran, pues al final de cuentas me gustó más este, que viene siendo lo mismo, la misma perra más revolcada, pero es igual, ¿no? Entonces, este, pues este, afortunadamente el full bat fue, el full bat de uno fue el que, el que me dio ese nombre, y pues se lo agradezco mucho, porque a él le debo la gran fortuna de hacer darse. Muy bien. Muchas gracias. Y acerca del diseño de la máscara. Traía uno de una calavera, que era un cráneo nada más, me lo había regalado un amigo de Puebla que luchaba con esa máscara, pero pues empezó a hacer otros diseños, que te la regalo, dice, y lucha con eso, te va a ir bien. Créeme que me fue muy bien con esa máscara, pero había un problema. Este, me invitaban a hacer visitas a los hospitales, y pues tú quieres llevar salud, amor, alegría, y pues yo no podía entrar a los hospitales a ver a los niños con cáncer, con VIH, a los señores enfermos de la tercera edad, porque pues mi imagen era una calavera, y yo decía, no, es tan feo. En el camino me topo por ahí a mi amigo, gran amigo, que lo adoro con toda mi alma, este, dirían por ahí, doy mi vida por ese hombre, este, al amigo Dragón Chivigón, y en una campeonato, no, un encuentro de, que era Chivas América, apostamos que si él ganaba, pues yo le, yo le regalaba una máscara, pero que si no, él me iba a regalar una. Él hizo este diseño, y él perdió, y me regaló mi máscara, y pues gracias a él tengo también esta máscara, que pues ha tenido también sus, sus queberes, porque tiene algo enigmático, por aquí tengo una calavera, si la ven, pero ya no doy miedo, como antes, que me acercaba a los niños, y me odiaban, me pateaban, me escupían, y entonces ahorita ya no, ahorita hasta los grandes se me acercan. Ok, muy bien, Darkwing, en tu carrera sin menospreciar el talento de tus compañeros o compañeras, ¿quién ha sido tu rival más fuerte, tu rival más complicado? Más complicado como complicado así, bien complicado, la señora Dalis, Dalis la es una persona, no, 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 no tengo palabras para decir lo que es esa señora, es una, una, es un amor de mujer, este, yo tenía mucho miedo de enfrentarme a ella, porque yo veía sus luchas en televisión, y yo veía sus gestos, sus, sus golpes y todo, y, y afortunadamente el día que, que me tocó luchar con ella en Chetumal, este, nos pasó igual una anécdota, pues un poco media, a la vez que triste, chistosa, y nos ganó, nos ganaron los nervios porque no llegó uno de los luchadores, creo que era la flor caribeña, y entonces hicimos un triangular de la muerte, iba la hija del señor Vidal, este, no recuerdo, la chica se apellida Vidal, Fabi Vidal, la señora Dalis, y yo para el triangular, entonces, por ende, la niña es la hija del, del dueño de la arena, la señora es la estrella, y pues yo me iba a llevar toda la madriza, este, me dieron hasta para llevar, aguanté, pero créeme que todo fue tan hermoso que cada golpe que me daba esa mujer, yo decía, dele otro porque era, era algo que, era lucha libre, no eran golpes, no eran insultos, no era, era realmente lucha libre, ya veo, amarres, topes, lances, muchas cosas bonitas, que, que te dices, yo quiero volver a luchar con esa mujer, y pues hasta ahorita no se me ha dado la oportunidad, pero yo dije, si un día me pidieran mi máscara, con gusto se la doy a ella, ¿por qué? Porque con ella sí la perdería, he, he conocido muchas compañeras, por ejemplo, Marcela, Sugey, Esteusis, este, muchas, muchas de las compañeras que están en las arenitas de allá de México, todas tienen un gran respeto para mí, mi respeto para ella, porque se esfuerzan un montón, pero pierden un poquito el hilo de lo que hacen a veces porque se salen del contexto lucha libre, entonces, acá hubo, eso que te digo, para mí fue, o sea, algo que nunca, nunca lo voy a olvidar y siempre lo voy a decir, hubo lucha libre, que era lo que realmente fui a hacer y lo quise darle al público. Me, me emocioné tanto que bajando, nos pasó, te digo, una anécdota un poquito medio tristona, porque la chica Fabi se desmayó en la última caída de ellas, yo salí, me rindieron, este, la clochea la señora Dalis, le da una planchita, la voltea, le hace una de caballo y ya estaba desmayada, es que tenía, ella tenía un problema de salud en este tiempo y la verdad, pues, sabíamos y pues fue quizá mucho el ejercicio que había hecho, venía de trabajar, creo, y este, y nos espantamos porque no despertaba y me dijo la señora Dalis, si no despierta, son setenta y dos horas detenidas, y yo me quedé así como, ¿cómo detenida? Sí, me dice, porque, este, muerte arriba del reino no aplica cárcel, pero te detienen mientras se hacen las averiguaciones y yo tengo que luchar el lunes en contexto mundial. Y era un domingo y al día siguiente iba a luchar allá en México, entonces yo dije, bien, yo me quedo, pues, ni modo, no, es que nos quedamos las dos, porque si no despierta la chica y murió, pues, porque no despertaba, nos dio un sustote, pero afortunadamente, gracias a Dios, la chica está bien, está ya otra vez que era luchando, y ahí va, pues, ya superó un poco su enfermedad, y pues, gracias a Dios, igual Dios la tiene con vida, y ahí le está echando ganitas, pero ese día nos dio un sustote. Ok, ok, también saludos para nuestro amigo Edel, saludos Edel, que es también parte del equipo de Arnaluchas y que radica en la Ciudad de México, saludos Edel. Saludos, saludos hasta la Ciudad de México, Edel. Bueno, adelante Silvia. Fíjate que escuchaba yo ahorita, ¿no?, que Dalis, digo, Dalis de la vieja escuela, es del consejo, o es esposa del negro casa, ¿no? Obviamente una gran, gran escuela, que es lucha, lucha, lucha. Los casos son una escuela vieja, una escuela de respeto, no, y conocieras al señor, es un amor también, es una persona tan admirable, tan respetado, se trata con una ternura que te dan ganas de, no sé, de platicar mucho con él, te respeta de tal manera que no eres un compañero, eres un hermano para él, y esas cosas, te digo, se valoran mucho. Claro, claro, este, Darfín, hablando de esos temas y esas experiencias tan bonitas que nos contabas ahorita, campeonatos, temas de campeonatos, cuéntanos cuáles han sido tus oportunidades que se han quedado a la lucha libre, o sea, has contendido por alguna máscara, cabellera contra cabellera, cuéntanos para que el público conozca un poquito más. Cuando ese tiempo de las cabelleras y las máscaras, cinturones y todo eso llegó a mi vida, no sé qué pasó, pero ni quiero averiguar, pero este, fue el tiempo en que mi madre estuvo muy mal y me tuve que alejar de la lucha porque pues primero estaba ella y después todo el relajito este, entonces se me cerraron esas oportunidades de poder ir por un campeonato, una cabellera, una máscara, porque fue el tiempo en que se vivió ese momento en que todo mundo apostaba su máscara, su cinturón y todo, y no no tuve la oportunidad porque pues se me atravesó el problema de mi mamá y pues te digo desafortunadamente la perdí y pues me quedé con las ganas sí de una cabellera, de un cinturón, de hecho con la chillenta hay un piquito por ahí de que quiere mi máscara, yo quiero su pelo, pero quién sabe, este lo único que sí tengo muchos reconocimientos, tengo la revista Vox y Lucha me ha dado varios reconocimientos, varios trofeos, fui la mejor ruda del año en un aniversario de Abismo Negro, porque pues creo que me excedí en la rudeza porque fui a nivel extremo y desmayé a un compañero, lo sangré y como me amarré una cadena aquí en la mano, le pegué en la cabeza y él sangró mucho, se lo llevaron a los vestidores, ya no regresó y yo lo fui a seguir allá a darle y lo bajé de la camilla y le seguí dando y eso me valió el reconocimiento a la mejor ruda del año, porque pues te digo, de repente me voltronizo así, es que esto esto que ves aquí es Dark Queen, no soy yo, yo la Ceci y Ricardo soy bien pasiva, soy un dulce claro que sí, pues lo padre no que que nos compartes, sobre todo me gusta escuchar, digo, todo lo lo padre que hay para allá en la Ciudad de México y que nos estás contando toda la magia y todo lo que viviste, tus anécdotas, que son cosas muy ricas, que realmente muchas veces digo, para un luchador que he llevado la vieja escuela, pues yo creo que son muchos grandes logros lo que tú has realizado. Alex. Honestamente, hay mucho talento aquí en Villahermosa, en Tabasco, hay muchos que por oportunidades no pueden salir, que a lo mejor, porque no se atreven a salir a otros, otros estados, para Dark Queen, ¿qué es lo más grato? ¿O qué es lo mejor que te ha dado? El poder salir de Villahermosa, el poder salir de Tabasco a luchar a otros lados. Hablando luchísticamente, lo que me ha dado la lucha libre son verdaderos amigos, afición, sobre todo los niños, los niños son un amor cuando te dicen, me regala una foto, y sabe que me gusta su, lo que traes de atuendo y no me lo puede regalar y de repente yo trae una cadenita o una pulserita de hilo y te la piden así con una carita de que, ay Dios mío, y pues ya se las dan, ¿no? Entonces, digo, todas esas cosas, esas experiencias en la lucha, es algo reconfortante como luchador, es hermoso que la gente te admire, te pida, te quiera, porque pues no son ni tu familia, ni nadie, te quieren más que tu familia, ves que te ven llegar y te ven llegar con la máscara y un refresco y quiere comer algo, le invitamos a cenar, o sea, se apasionan del personaje tanto que llegan a amarte, amarte a tal medida que te dan cosas, te regalan playeras, te regalan bisutería, te regalan un montón de cosas, llegué a tener un aficionado militar que me quiso regalar una pistola igual, pero te digo, no, 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 yo con eso no me llevo, pero pues este, te digo, hay muchas cosas que la lucha libre te da más que cualquier otro trabajo, porque conoces lugares para empezar, lugares que en tu vida te imaginaste pararte en un pueblito, ¿cómo se dice? Un pueblito mágico, me tocó en Puebla llegar a cerca del popo a una función de un santo, porque estaban celebrando un santo, y había banda, banda como el recodo, así una banda hermosa, había comida, algo que no ves ya a menudo en los pueblos, pero allá todavía celebran esas tradiciones, y te dan de comer, y te dan recuerdos, y mira, hace unos días fuimos al reclusorio de Comalcalco, y los presos hicieron una comida para los luchadores, no luché, pero fui de acompañante de mi hijo, y le dieron su recuerdo, le dieron una hamaca, le regalaron un portarretrato, a los compañeros igual, ahí andaba la Cheyenne, se llevó dos arreglitos de esos que hacen ahí en los reclusorios hermosísimos, entonces digo, ellos que están ahí sin que no tengan nada, te dan, imagínate el que está fuera, que no te da, esas vivencias se llevan aquí en el corazón, así es, son todas esas experiencias, a lo mejor, sí lo tangible, lo que se puede tocar como un objeto, un regalo, pero pues todas esas emociones que causan las muestras de cariño, de afecto del público, de los amigos, y por aquí tenemos el comentario de Cheyenne, dice, y sí, te voy a quitar tu mascarita. Mascarita, bueno, pues ya sabes a lo que le tiras, mami, te voy a hacer una trencita de esos churritos. Muy bien, adelante, pues ojalá tengamos un máscara con la cabellera, pero bueno, si será más adelante. Adelante, Silvia. Bueno, Ceci, pues ahora, bueno, Dark Queen, vamos a preguntarte algo muy importante de la noche, yo quiero que nos platiques, este momento que acabas de vivir, nos cuentes el tema de tus lesiones, cómo se dio toda esta situación que tú viviste, nos gustaría escucharte, yo creo que es un tema bastante delicado, digo, te vemos muy bien ahorita, sonriente, alegre, pero realmente fue un tema bastante complicado. Nos gustaría, porque, bueno, yo platiqué contigo el año pasado y todo empezó por un detalle de la pierna, ¿verdad? A ver, platícanos el tema de tus lesiones. Mira, hace muchos años luché en la cajuca para un día de reyes con el amigo Killer Steel, él me iba a recibir y no caí bien y me saqué el tobillo, me tuvieron que romper la bota y así terminé las tres caídas y de ahí empezó el problema con las lesiones, después traigo, hace muchos años en la arena López Mateos, me tiro igual un mortal hacia atrás, me cachan, me avientan hacia la silla y me desgarro el equipo con todo y piel aquí en el pecho y me dieron 17 puntadas y me hicieron una cirugía. Luego en el brazo igual, aquí en la cabeza tengo muchas roturas de cabeza, los meniscos de los dedos, una clavícula, entonces después las rodillas, me quiero salir y me doy en la ceja del riñe en una rodilla, se me sale la rótula y todo eso fue llevando consecuencias porque yo no, como todo luchador rudo y necio, nunca fui a un doctor, a un quiropráctico, a un operista, nada, a que me checara que tenía un traumatólogo que me dijera pues ya no vas a poder luchar o no hagas esto porque te vas a lastimar aquello. Me infiltraba mi rodilla y de repente un día me tocó trabajar en mi casa, estaba trabajando porque vendía comida, tuve mucho trabajo y se me hinchó la rodilla, pero horrible que al día siguiente no podía ni caminar. Me llevó al hospital, estuve internada, me hicieron llorar porque me dijo el doctor que probablemente podía perder mi pierna, entonces trató mi hermanita de como ella trabaja en el hospital de ver un buen traumatólogo que me checara y me dijera qué consecuencias podía tener y la primera fue dejar de luchar. Yo decía así como enojada, tan loco porque cómo me van a quitar lo que he hecho toda mi vida y si es un dolorcito ya se me va a pasar y el dolorcito se volvió un dolorzote y estuve encamada mucho tiempo, créeme que esa parte de la rodilla igual me dejó a dieta, me dejó con todo el cuerpo así como si hubiese yo ido a la playa, me despellejé porque me deshidraté con tanto antibiótico, bueno fue algo horrible, entonces salí de esto y de repente el 31 de diciembre a las 9 de la mañana estaba yo en casa de mi hermanita apoyándola con su ropa lavando así bien como doña Lucha, ahí dándole a la lavadora, cuando me agarro un dolor en el pecho y dejo de respirar y así como traigo los labios ahorita, así se me veían ese día, pálida, gracias a mi amiga Teté, llegué al hospital, llegó mi hijo, me llevaron al hospital, llegando al hospital Rubirosa me dio un infarto y me revivieron, prácticamente yo llegué muerta y en ese momento que me estaba dando el infarto, yo mi palabra fue señor perdona mis pecados porque yo ya estaba animado y por favor no descuides a mi familia, a mis hijos, a mis amigos, yo a donde voy, ya no los voy a poder ver y luegoito, luegoito subiendo la rampita, me da una cachetada Teté porque ya me estaba yo yendo, al final de cuentas me fui, me resucitaron te digo en el hospital y me trasladan al hospital Juan Gran, de alta especialidad porque ahí había cardiólogos buenos, todos los cardiólogos que trabajan en hospitales particulares están ahí, una muy buena atención, gracias a Dios me trataron muy muy bien y desde aquí les mando un fuerte abrazo a todos, desde el de intendencia, trabajo social, doctores, enfermeras, enfermeros, todos, todos, bellísimas personas y sobre todo pues le doy gracias a Dios que el Cabecita de Algodón implementó ese programa que se llama Insabi, que esta no te cobran nada en los hospitales, te hagan cirugías, te hagan, porque la verdad lo único que sí tuve que comprar fueron los medicamentos, los cinco días que estuve en el hospital porque no me pudieron tener más por lo de COVID, me dieron de alta por por necesidad, esos cinco días me la pasé muy bien en el hospital, me trataron bien, te digo, antes de la cirugía me dio otro infarto, voy saliendo poquito a poco, no me puedo extralimitar, pero son las consecuencias de nuestros actos pasados, de no poder llevar una vida normal como luchador, porque la verdad, la mayoría estamos lastimados de la rodilla, ¿por qué? No lo sé, pero es el mal que nos aqueja a todos, entonces, este, digo, nos tratamos a tiempo y una cosa te lleva a otra, desgraciadamente, como luchador no tienes el tiempo para estar con la familia, para estar en casa, comes donde puedes, lo que puedes y a la hora que puedes, entonces yo estuve trabajando mucho tiempo luchando, entonces yo pasaba por una torta, una garnachita, y toda esa grasa se fue acumulando en mi vena, y eso fue lo que me sucedió, se me tapó la vena carótida, y ahí fue donde exploté, y pues desgraciadamente me fui un ratito, pero aquí estoy, te digo, dando lato otra vez y tratando de rehacer mi vida normal, todavía me canso un poquito, todavía me duele, de hecho me pusieron una, una mallita que te ponen para que tu sangre circule bien, no estoy muy bien al cien por ciento, pero pues ya me puedo reír, como dices tú, ya estoy alegre, estoy feliz, había pospuesto esta entrevista porque, pues sí, no me sentía bien, y aparte se me atravesaban algunas cosas, y la ida al doctor y todo eso, y luego me decía el doctor, descanso absoluto, reposo absoluto, yo no puedo lavar, no puedo cocinar, no puedo hacer nada, ahorita soy la reina y señora de mi casa, en la cama, pero pues tenía que suceder, yo siento también que Dios en su momento, hablando ya de Dios, te dice basta, ya basta, porque ya has hecho mucho, mi objetivo de tanto trabajar era apoyar a mi hijo con su carrera, y a mi hija con su hija, pero pues desgraciadamente, pues Dios me dijo ya para, ya estuvo, ya fue suficiente, y pues ya me pasó lo que me pasó por mi descuido, y por también dicen los doctores que al, el ser humano tiene que ir una vez al año a hacerse chequeo para que estés bien, para que no te vayas a suceder nada, y pues quedé ya con mi corazón roto, y lo peor que no fue por, por un hombre, pero pues aquí estoy, y te digo, pues dame gracias a Dios, a mis amigos, a ustedes, sobre todo, que siempre estuvieron al pendiente de mí, que, que no me abandonaron en esos momentos horribles de mi vida, pues ya el día que Diosito diga, te vas, pues ya me tengo que ir, pero ahorita todavía, ya le dije, me dé un chance más, tengo que arruinar la vida a unos cuantos por ahí. Nada, nada que ver, queremos dar fin para más ratos, más. Yo me ando peleando con el doctor porque yo quiero regresar a luchar, y él dice que no, pero pues vamos a ver qué pasa. Bueno, pero primero lo primero, primero que te estés al cien, y ya después más adelante, Dios mediante, era. Primero lo primero. Saludos a Ed Jiménez, Edes, comenta saludos, Dark Queen, de Frontera. Saluditos, saluditos. Le quiero mandar un saludo muy afectuoso, perdón, al señor Teo. Adelante, adelante. Al señor Teo, mi adorado Teo, si me estás viendo, sabes que te adoro, que te quiero, y gracias por la visita del otro día, al peloncito, a José Paz, han estado muy cerca de mí, mis primas Silvia, Fina, mi hermanita, mi cuñado, mi papá, mis hermanos, pues la verdad que, que puedo decirles, sobre todo, los amigos que han estado al pendiente de mí, el doctor, este, ¿cómo se llama este doctor que fue a la, a lo de los niños, este, ay, no recuerdo, pero. ¿El doctor Javi, el del dentista? No, no, es este, es un luchador, es el doctor. Ah, este, el cirujano del ring. No, 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 no. Es de la vieja escuela. Sí, 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 se me fue su nombre. Se me fue su nombre. A mi amigo el cadáver junior, que ha estado también muy al pendiente de mí, a todo y cada uno de mis amigos, a mi compadre Lince, a mi comadre Lourdes, a Luisita, a su mamá, doña Rosita, a don Cheíto, todas esas personas que han estado, pues, pendientes de mi salud, de mi persona, pues, les agradezco, aprovecho tu espacio, y estoy abusando un poquito, pero, pues, no hallo la manera de agradecerles infinitamente a todas, a mi mami Luz Yolanda, de la Ciudad de México, a mi papi Ray Richard, a mi amigazo del alma, y que lo amo con todo mi corazón, el dragón Chivigón, a mi amiga La Medusa, de los Siete Mares, a toda y cada una de las personas que han estado, este, al pendiente, a mi amigo Hansel, a Vladestar, a Lady Kiss, a mi amiguita La Cheyenne, y cada uno de ellos, y de los que no me acuerdo ahorita, pero, pues, creo que no tengo palabras para decirle gracias, y que nunca cambien, que sigan siendo así de buenos, y créanme que si me voy de este mundo, me voy bien satisfecha, bien agradecida, y contenta de haber hecho una buena cosecha, porque lo que sé, sembré hoy estos frutos muy buenos, y pues aquí sigo, y seguiré fastidiándoles. Muy bien, ya me sentía yo en la escuela con el pase de lista, ¿eh? No, 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 es broma, es broma, es broma, no, es broma. No, pero que dije usted, dije usted. Es algo, no, es algo que tiene Darwin, que es una persona que agradece a las personas que están alrededor, y eso es muy importante, en ser agradecidos, eso es bastante bueno, habla bien de usted, sí de la luchadora, pero nosotros que tenemos un poquito la oportunidad de conocer a la persona que está detrás de la máscara, eso habla muy bien de usted, es una persona muy amable y es recíproco el agradecimiento mutuo, y esas personas por algo igual le ayudan porque es una gran persona, y hablaba a lo mejor entre broma, ¿no? de esto de querer luchar y de a lo mejor pelearse con el doctor, ¿tiene intenciones de volver al ring? Ay, yo sí quiero, pero ¿qué te crees? ¿qué te crees? Sí, en serio, pero me dijo mi hijo ¿sabes qué, mamá? Ya te vas calmando, por favor sí sabe, la mayoría de la gente pues sí sabe que tengo un hijo que es luchador que es el Black Thunder, antes luchaba como Thunder Boy, ese muchacho pues, la verdad hay testigos sobre todo mi comadre que ahí estuvo con él pasando su mala noche en el hospital que me vieron así muerta, la verdad, y él dice que no quiere que me vuelva a pasar nada, que él me quiere viva para muchos años y lo que ha de querer que yo le cuide a los hijos pero no, que yo no soy abuelita le digo, yo soy abuela Quiere que le entrene a los nietos Entonces yo sí quiero, la verdad, si el doctor me dice sí, pues yo sí voy a regresar cuando menos a mi retiro, porque pues ya también son 30 años casi de que en marzo cumplo los 30 años y pues ya es tiempo de darle espacio a las jóvenes, a las que van llegando por ahí hay unas compañeritas que pues igual pues deben de sobresalir, porque pues este medio es tan bonito que todas deben de tener la oportunidad de de gozar lo que yo ya gocé, de vivir lo que yo viví y pues ¿qué te puedo decir? que yo estoy bien feliz de de estar viva Muy bien, muy bien eh esperemos que sí y pues con todas las precauciones en el sentido y con todas las extensiones médicas posibles porque pues todo lo que ha vivido y ojalá tengamos a Black Thunder de de invitada en alguna ocasión esperemos contactar Claro, tú mándale la invitación ya sabes cómo es Mira, si la dieta no me desaparece yo voy a seguir porque ya llevo bajados 27 kilos y voy por 20 más o sea que estoy así como como una figurita mira mírame estoy este estrenando Cuerpac Cuerpower mira estoy bien flaquita ya la panza se fue ya no tengo panza tamalera así que ya sabes y la dieta me deja viva nos presumió horriblemente vamos a llorar no manita esto se llama fuerza de voluntad vieron cómo extraño el chicharrón los tacos las tortas yo veo que mis hijos mira son bien malos compraron la otra de una pizza este vino mi comadre y se pusieron a comer pizza y sabes que yo estaba comiendo mi pollito asado y me pasaban la rebanada de pizza así mira ahora sí dale una mordida al al pollo para que sientas que me pasó como el del Facebook con la manzana y la coca así pero en fin como lo dice es fuerza de voluntad y el querer salir adelante como si no es una guerrera y bueno Darwin para conocerte un poquito detrás de la máscara antes de a lo mejor de todo este proceso de de la enfermedad de todo lo que conlleva cuáles eran tus hobbies cuáles eran tus pasatiempos cuando no estabas entrenando cuando pues tenías oportunidad de salir a algún lugar cuál es tu lugar favorito para pasear cuál es tu pasatiempo favorito bueno como persona como ser humano normal porque de repente de repente soy normal este pues me gustaba mucho llevar a mis hijos al cine salir a comer con ellos íbamos al parque y si había manera de salir fuera de la ciudad nos íbamos a a casa de mi primita de vida allá en Playa del Carmen a Cancún y así pero pues normalmente mi lo que más amo es estar con ellos guiarlos ver que son muchachos de bien y ahorita después de siete hace siete años que nació mi nieta pues mi pasión es ella y y siempre lo será hasta mi último suspiro aunque digan que la tengo bien bien checha pero este y aparte pues me encantaba mucho ir a la Ciudad de México no sé por qué llenarme los pulmones de humo pero a mí me gustaba o sea como hice parte de la carrera allá como conocí mucha gente como como ser humano normal pues me gustaba mucho ir para allá y y estar allá con mis amigas mis amigos en plan ya personal y y pues si te digo normalmente y si había por ejemplo aquí obras de teatro porque yo aprendía a a amar el teatro también porque el teatro es parte de lo que nosotros llevamos como luchadores este nos íbamos a ver las obras de teatro que si ya venía cualquier cosa venía o que es la el tenorio cómico y así me gusta mucho el teatro y el cine la verdad soy bien fanática del cine sobre todo del hombre araña ok muy bien adelante Silvia a ver este platícanos Darkwing como es Darkwing después en casa fuera del personaje como es ella su personalidad la pregunta del millón en mi casa soy bien fodongota siempre ando con mi chorzote mi playerota este no es cierto en mi casa como mamá soy muy exigente me gusta la limpieza es tener todo en orden soy al extremo dice una amiguita que tengo por ahí la como me me dijo que se llamaba la Thunder Girl me dijo un día este usted se llama doña exigencia doña como me dijo doña perfección no es eso lo que pasa es que si tienen todo en su lugar pues no les va a pasar nada lo van a encontrar donde deben de ir y no van a andar tonteando me acostumbré tanto a esa forma de vida porque mi mamá era una señora oye así que a mí me gusta todo en orden que que mi casa haya respeto hacia las personas que te visitan amabilidad que sean atentos pues soy una mujer normal que hago comida lavo ropa bueno antes ahorita ya no este pero pues lo que toda ama de casa hace y sobre todo pues amar mucho a sus hijos esta es mi mi pasión te digo estar con ellos a veces nos ponemos a ver películas que las palomitas y así pero como ser humano de casa pues soy ay me va a decir mi hermana que es mentira pero es que yo soy muy apasionada de los niños me gustan mucho los niños sobre todo yo amo mucho a mis sobrinos y a mi nieta y siempre quiero estar con ellos de hecho aquí están aquí andan dando vueltas me los trajeron hoy porque porque yo no puedo ir a cuidarlos ya y ellos me los traen para que yo esté con ellos porque si no yo soy como las viejitas las abuelitas y no le traen a los nietos muero porque pues son mi razón de vivir y ellos me dan vida ellos me dan alegría más un chiquitillo ahí que se llama marco que es terriblísimo pues te digo ellos son la alegría de mi corazón y el y el estar este con ellos cada día me motiva a vivir y de hecho el día que me dio el infarto mi hermana me dijo ella está así porque no quería ir al hospital y me dice te vas a morir en tu ley dice por no querer dejar a mis hijos solos y la verdad es que los estoy creando desde chiquititos desde que nacieron y parte de de mi vida pues son ellos entonces te digo como mamá como como hermana como tía soy soy todo un amor pues yo comer para que mi amigo el de al lado coma y me quito la camisa por el buen amigo eso es de ley pues ahorita no me puedo quitar la camisa porque me van a ver en España ok tenemos un saludo de Jorge Alberto Fría salud la admiración para San Señor un abrazo salud también para ustedes Silvia y Alexander gracias Jorjito gracias por la visita también vino la familia Fría a verme ahora que estuve un poco mal este vinieron ellos con sus hijos y te digo o sea yo soy bien amorosa con los niños ahí les andaba dando paletitas y así muchas gracias a Jorge Sergio Romero comenta cocina unas enchiladas súper sí también dice la barbacoa muy deliciosa cocina muy rico lástima no la pudimos probar yo tuve la oportunidad de ir al cumpleaños del Black y mi hijo estaba encantadísimo porque esa ocasión fuimos con mi hijo y la verdad estaba muy rica la comida que cocinó estaba muy rica y mi hijo siempre dice quedó entusiasmado por esa ocasión estaba de maravilla en esa ocasión la verdad se acuerda vi su carita vi su carita alegre su carita de wow nos imitamos sí no la pasamos bien la verdad que la verdad que agradezco mucho a Dark Queen la verdad que es una excelente persona de las pocas oportunidades que tengo mira hay muy pocas hay muy pocas personas que no me conocen en realidad el fondo de mí hablan y dicen cosas porque pues me han tocado ese sentimiento que tengo de cariño hacia las personas pero el día que cualquiera de los que hablan mal de mí quiera venir y sentarse a hablar conmigo y platicar pues aquí están las puertas abiertas de mi casa y dirían por ahí te lo digo a ti fuerte y después a tu ventana al que lo quiera agarrar y le venga el saco pues sobre yo estoy dispuesta a darme un round con quien sea pero la verdad que hay muchas personas del medio que no me no me soportan no me toleran porque yo siempre les hablo con la verdad les digo su verdad en la cara yo no soy hipócrita a mí no me gusta andar con poniéndole moñito y adorno a nada simple y sencillamente te digo las cosas como son y si no te gustan pues ni modo arréglalas ¿no? así es bueno yo ya igual tuve la oportunidad de probar el sazón de Dark Queen y también excelencia en aquella ocasión por aquí tenemos el comentario de Juliet dice que bueno que ya sé que le gustan los niños ya le llevaré a los míos pues bien recibidos amiga bien recibidos ya sabes muy bien Dark Queen acerca de de los fanáticos de todas las muestras de cariño ¿qué pasa por tu mente o qué representa para ti desde una foto un autógrafo o las palabras de motivación del público? en una sola palabra te voy a escribir todas esas preguntas juntas agradecimiento cariño respeto amor porque es el mejor regalo el mejor regalo que un luchador puede recibir no el dinero no lo material el afecto que la gente te tiene ese es el mejor regalo que tú como luchador puedes este puedes estar recibiendo de cada uno de los aficionados de cada una de las personas que no creen en ti de repente te ven y wow o sea dicen que onda yo pensé que la señora tan seria que te ve y ahí arriba es otra cosa todas esas críticas y todos esos comentarios y el cariño que la gente te tiene ese es el mejor regalo que un luchador puede tener te vuelvo a repetir no es un objeto no es dinero es el cariño el cariño y el amor que te tiene muy bien por aquí Jorge Alberto comenta te hablan Black Star ok ok y bueno Silvia una última pregunta para finalizar pues yo le voy a preguntar algo a Dark Queen en el tema del amor ya ahorita que ya ha bajado unos 20 kilómetros ya vas a empezar es muy atractiva también que va a la plática y la guardo el ganado se amontona así pero ahorita como va eso que es lo que queremos preguntar como estamos de ganado hay bastante los requerimientos para hacer un buen ganado a ver platícanos que tenga dinero para empezar que no me venga a dar lástima porque para lástima soy yo si yo estoy bien franca no es que mira ahorita que ya me ven que estoy bien de cuerpo y todo que ya no está la gordita ahí ya todo mundo quiere pero nadie me dice toma para que te compren las medicinas y el corazón siga bien esa es una de las cosas que a mí me molestan de los hombres o sea entonces nada más te dan piropos pero no te dan dinero y ahorita pues ya no se vive de amor ya de amor nadie vive ni nadie muere tampoco entonces este pues parte de eso es no tengo pareja desde hace 10 años por lo mismo porque todos quieren cama nadie quiere responsabilidad nadie quiere darte un cariño de verdad y te soy honesta se me acercan muchos jóvenes y yo no soy sugar mommy de nadie el único que me quita el dinero es el black thunder es el único pero de ahí en fuera nadie la lucha no deja tanto no pero pues la cocina sí ya ves como me iba re bien pero pues este desgraciadamente pues no no hay quien quien te diga quiero un compromiso si vienes a buscar este amor aquí no hay entonces este yo siempre he dicho si te vas a aventar el tiro bien porque quien quiera la vaca quiera los deserros y aquí los deserros comen y beben así que pues no pues yo mejor prefiero estar sola que mal acompañada y yo digo que estoy bien así solita me veo bien bonita ok muy bien Dark Queen es muy bonita en este momento así y te vas a ver más bonita todavía ay mana me voy a quedar en los puros huesos me van a agarrar para Catrina en noviembre no hombre entonces que te vas a ver entonces Silvia dijo que antes te veías mal pero bueno no quería amarrarme no es cierto no es cierto no te dije eso porque yo soy la menos indicada yo estoy llenita estoy bastante gordita de hecho tengo que también como dijo Dark Queen tengo que bajar por cuestiones de salud sobre todo porque tengo una lesión en la rodilla pero yo por un accidente que tuve hace como 6 años pero si el hecho que la mujer sea gordita negrita chaparrita alta flaca eso no deja de ser mujer y aparte yo no decimino mi género porque Silvia fue la que habló yo no dije nada lo que pasa es que voy a ser muy honesta no sé si Dark Queen va a ser va a diferir de mí pero los hombres pareciera ser que si te pones flaca o te pones delgada entonces eres ya aceptable si no estás tan flaca bueno dos tres pero si estás más flaca hay más ganado pero que ofrecen ellos manita si ahí tienen que andar con la lupa buscándolo amarrándose un hilito para jalárselo porque pues que te pueden ofrecer o sea no es lo mismo estar este bien o sea bueno yo supongo que los hombres quieren mujer flaca porque pues igual la panza a ellos les estorba imagínate gorda yo y gorda el hombre vamos a hacer el choque de dos mundos y pues no no pero también los gorditos son bellos ¿verdad gordito? tú también eres bello todos son muy bellos la verdad claro que sí los gorditos son bellos claro que sí cada quien trae a lo suyo sí tuve una pareja gordita y él era tenía lo suyo la verdad nada más que también también tiene de repente como que llegan a amargarse o no sé se les bota la canica o de gacho pero pues ni modo ellos se lo pierden ¿no? ok dice Julieta eso es todo dice no se conforman con nada Jorge Alberto a lo que responde yo por eso cuido a mi flaca ahí está ya ve ya salió que por eso cuida a su flaquita es lo que te decía él está gordito está panzoncito entonces ella está flaca pues ya no hay choque de dos mundos ahí está un mundo bien con un mundo lleno pero en fin es mentira es broma es broma no aquí en el chat ya tanto don Jorge como su pareja ya están aquí en el chat ya tirándose flores unos a otros y eso es bueno eso es bastante agradable es una hermosa pareja se quieren mucho a mí me da mucho gusto verlos en las funciones más allá de lo que es la lucha libre verlos a ellos con sus hijos y siempre tenía la oportunidad de tomarlos una foto como familia pues al final de cuentas como medio para darla a difundir pero pues siempre es un honor verlos ahí es un gusto y pues son personas que le brindan la ayuda a otras personas y eso habla también muy bien de ellos la verdad y bueno Darwin ajá te digo la niña que se cortó su cabello para donarlo a los niños con cáncer eso una motivación para muchos niños así es bueno Darwin ahora sí para finalizar qué consejo le das pues a todos los jóvenes que quieran dedicarse a la lucha libre primero que no pierdan el piso y que no corran antes de caminar porque es lo que están haciendo están corriendo antes de caminar ya quieren pegar el pentatrón y no no es así tienen que ir paso a paso dejarse guiar seguir consejos sobre todo escuchar a las personas que ya han pasado por por un tiempo de lucha y respeten a sus maestros eh qué te puedo decir estudien estudien la lucha libre antigua hay un montón de videos en internet para que vean desde que sube el luchador cómo se limpia sus piecitos ahí está pidiéndole permiso al ring porque no sabe si va a bajar en ese momento que el luchador se está limpiando los pies dice querido ring gracias por dejarme llegar a ti espero que me deje salir bien y ahí entra saluda al público hace su trabajo y adelante que le den sobre todo una escuela hermosa al público porque el público quiere lucha libre no quiere maromas no quiere este vuelos aéreos muy sofisticados quiere lucha libre lucha libre a ras de lona afortunadamente hablando de mi él tuvo muchos maestros y tiene algunos que que son de la vieja escuela y aprendió de la vieja escuela es un muchacho muy muy centrado en lo que hace y créeme que eso a mí me da mucho placer como mamá y como luchadora porque digo no perdió el rumbo y ahorita con lo que ve en el internet ya andan sin la máscara fuera de él otra cosa amiguitos no se salgan del vestidor cuando termina la función porque les ven pasar con su maleta y su ropa que llevan se salen del vestidor después de luchar con la misma ropa y ya perdieron el glamour y el respeto a la lucha libre entonces por favor este este pues estoy ocupada estoy aquí en la entrevista déjame es un niño ok por acá hay un comentario de Jorge Alberto Frías muchas gracias comenta bendiciones te marco que dice que dice eh dijo muchas gracias bendiciones de parte de Jorge Alberto gracias amigo salud a toda la familia y bueno Dark Queen ha sido un honor platicar contigo ya hemos tenido oportunidad de conversar en alguna otra otra ocasión pero ya aquí en el programa gracias por tu tiempo por tu amabilidad que haya pronta recuperación sigas adelante sigas mostrando esa fortaleza que tienes y si se da la oportunidad de regresar al ring va a ser un honor verte de nuevo ahí arriba y si no pues igual tener esa resignación porque sabemos que para un luchador dejar así de pronto un deporte que tanto ama que tanto la apasiona he llorado mis lágrimas amargas he llorado mis lágrimas amargas porque desde que me dijo el doctor que ya no digo no soy la mejor y tampoco soy la peor pero pues fui o soy no sé y eso me duele porque yo quiero yo quiero volver a sentir esas patadas esos golpes y sabes que me dijeron cásate para que sientas esas patadas y esos golpes no se va a ser un marido tóxico no gracias paso yo soy una mujer luchadora les pego después si hay que tener mucho cuidado entonces Silvia algo que quieras agregar pues nada darle las gracias a Dark Queen la verdad que la estábamos esperando yo creo que le dije a Alexander insiste 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 le digo que pronto podamos tener su presencia aquí bueno me da mucho gusto verte que estás muy bien de salud gracias por compartirnos hoy en esta noche también a nuestros seguidores que estuvieron muy activos al señor Jorge y a su esposa Juliet también por ahí a todas tus amistades Cheyenne quienes estuvieron con nosotros Ed Jiménez Edel García Jorge quien más me faltó por ahí alguno creo pero muchísimas gracias espero que pronto nos puedan seguir compartiendo como cada vez que tenemos alguna oportunidad de estar en las redes sociales gracias Dark Queen te deseo lo mejor échale todos los kilos y tú como siempre para adelante para adelante para adelante ya viste que dice el Jorge porque la mía anda en la echadora y me pega pues aquí voy a seguir muchachos este mientras yo lo permita y este el corazón no me siga fallando pues aquí seguiré y si no nos vimos pues ya nos vimos y si no nos vemos ya Dios dirá cuándo pues les mando un abrazo a todos y cada uno de mis amigos de los aficionados de todos aquellos que estuvieron a pendiente de mí y reitero este ese ese gran cariño que les tengo a ustedes como medio como amigos personales pues aquí mientras Dios decida aquí estaré y pues muy agradecida por esto porque pues es lo que me voy a llevar la verdad muy bien muchas gracias a todos sigan las redes sociales de Dark Queen y pues también a nosotros gracias por compartir todo ahorita ahorita no les voy a poder este perdón no les voy a poder contestar porque Facebook me bloqueó dos días pero ya que andará publicando Dark Queen que ya le cancelaron dos días fíjate hasta dónde Facebook este malintencionado yo tengo medicamentos que ya no voy a tomar los publiqué con foto y este para donarlos y me dijo que estaba yo este restringiendo sus medidas de no sé qué porque eso era droga y no sé qué tanto y pues ya ni modo por ser buena gente me pasa así se están poniendo las redes sociales ahora pero bueno gracias Dark Queen gracias Silvia un abrazo muchacho la gente que estuvo aquí presente nos vemos en la próxima emisión hasta luego excelente noche